¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones? Si no saben dónde pone la voluntad Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero Y escriben cosas que a mí no me dicen nada Sin embargo los que son brillantes como la luna No hay quien le ofrezca ninguna oportunidad ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las cabezas De cosas interesantes que son verdad Y mucho más Yo mantengo aquel refrán Que en Cuba se usa bastante No van lejos los de alante Si los de atrás se van Y mientras me gano el pan Con el sudor de mi frente Un día seguramente me escucharán Me entenderán Me buscarán ¡No digo yo! ¡Deja que cante! ¡Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante! ¡Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante! ¡Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante! ¡Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante! ¡Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante! ¡Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante! ¡Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante! ¡Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante! ¡Que nadie venga a decirme que van lejos los de alante! Vamos a montarnos dos en esta guagua brillante Carabeando una canción que todo el mundo la cante Que se levante Vamos a montarnos dos en esta guagua brillante ¡Suscríbete al canal! Que nadie se haga la idea que van lejos los de adelante Deja que al que venga atrás le den un chance Y tú eras ¡Canten conmigo, cante! ¡Oye! Cargamos una canción que se levante ¡Oye! Y el que quiera unirse al coro que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante Pero que canten ¡Canten conmigo, cante! ¡La, la, 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 la! La voz y la canción que se levante ¡Canten conmigo, cante! ¡La, la, 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 la! La voz y la canción que se levante ¡Más fuerte, más fuerte! Canten conmigo, la 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 Hagamos una canción y se levanten Canten conmigo también Alamos una canción y se levanten Vamos a montarnos todos en esta juagua gigante Queremos despeñarte para que el codo levante Pero que canten Pero que canten todos